El pronóstico del tiempo, toda la gente en casa, es viernes, arrancamos el fin de semana y yo sé que ya se está preparando para este sábado y domingo. Bueno, muy atentos porque viene el pronóstico de lluvia para esta jornada. De hecho, ya se comenzó a presentar algo de llovizna en algunos puntos del área metropolitana desde las primeras horas de la mañana. Así que extreme precauciones al manejar la temperatura actual en el centro de la ciudad de Monterrey, oscilando entre los 25 y 26 grados centígrados, el viento a 18 kilómetros por hora, la humedad en un 57%, la presión en 1.012 milibares y la lluvia en un 40% para esta jornada. El día de hoy, una máxima de 28 grados centígrados, un cielo completamente cerrado para esta jornada de viernes. Incluso el área metropolitana se va a estar presentando algo de pronóstico de lluvia y por la noche finalizamos la jornada con 24 grados centígrados. El día de mañana, sábado, domingo y lunes de la próxima semana, latente el pronóstico de lluvia con un cielo completamente cerrado. Este frente frío no nos trae el descenso en cuestión de valores mínimos y tampoco máximos. Se mantienen estables los valores alrededor de los 29 y 30 grados centígrados. Podemos ver que un cielo completamente cerrado, la temperatura oscila entre los 29 y 30 grados y esta condición de cielo cerrada y con pronóstico de lluvia entre un 50 y un 60% a partir de este fin de semana. Tómenlo muy en cuenta y también si tiene algún evento al aire libre o en esas condiciones se van a mantener y se recupera el patrón atmosférico a partir del próximo martes. Nos observamos que ya el martes la temperatura en 34 grados con escasa nubosidad y se aleja el pronóstico de lluvia a partir de la próxima semana. El frente frío ingresó el día de ayer por la madrugada de este jueves afectando ya en las primeras horas de la mañana del viernes. Se empezó a registrar en el área metropolitana esta llovizna que se va a intensificar a partir conforme vayan pasando las horas del día de hoy. Esto se debe a esta zona de inestabilidad y el flujo de humedad proveniente desde el Golfo de México afectando como podemos ver para el día de hoy con esta fuerte banda de lluvia que está afectando el día de hoy en esta jornada y todo el fin de semana. Hay algo también de posibilidad de lluvia en lo que es el centro de la República Mexicana y al sureste del país. Observamos que durante este fin de semana se continúan presentando lluvias en el país. Así que bueno, tómenlo en cuenta si tiene algún plan de viaje durante este fin de semana. Continúa este patrón atmosférico y algunas zonas de inestabilidad afectando el territorio nacional. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 3 minutos, dando un total de luz solar de 13 horas con 10 minutos. Gracias.